Están puntales, te invito. ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, Fabián? ¿Estás bien? ¡Mi rey! ¿Cómo le va festejando? Pará, no, no, zapato. Ah, pero esas botas que te pusiste. Muestra, señor director, lo que es esto. ¡No me amarras, chicos! ¡Empezamos con los chivos, derrante! Bueno, escuchá, escuchá. Estamos todos, todos, esperándote. Te hemos ido a buscar al aeropuerto a todos lados. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Votamos acá en la plaza? Acá estoy. Los amo, sí, acá, me encanta. Estuviste acá disfrutando con amigos. Bueno, vemos a Fabiáncito que está acá al lado, un divino como siempre. No, acá estamos. Es Fabián, Fabián es alcohólico. ¿El Fabián qué es? No, no, Fabián le gusta el champagne y bueno, fanático del champagne. Pero vos también sos fanática del champagne. Yo sí, me encanta el champagne. ¿Champain? ¿Champain? Champain, sí, me gusta, me gusta. Bueno, ¿hay motivos para festejar en la familia? Sí. Gracias, voy a ser tía. Todos me felicitan, así que muy contenta, súper feliz. Voy a ser una gran tía. ¿Vas a ser una tía de esas, la pispireta? Sí. ¿Qué es? Sería pispireta como media locadita. No, 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 yo soy tía, le voy a comprar muchas cosas al bebé, sí, sí, sí. ¿Por qué decís al bebé? ¿Cierto? No sabemos si es nene, nena, todavía no compré nada porque no sabía, pero bueno, van a empezar los regalos, muy pronto. ¿Fue una sorpresa la noticia o...? No, yo ya lo sabía, pero bueno, un secreto, no se puede contar nada, ¿viste? Pero él hizo muy bien porque lo blanqueó antes de arrancar este gran programa que va a matar. Es verdad, es verdad, sí, 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 lo blanqueó y bueno. ¿Está? Bien, bien, todos lo saben ahora. Sí, sí, sí. Escuchame una cosita, y a vos, ¿cómo te fue en el hotel? ¿Qué pasó con el hotel? A mí en el hotel bien, estuve, entré, estuve una semanita. No, pero pará, entré, volví a entrar. Volví a entrar. Sí, súper bien. ¡Apá, que rebotaste, rebotaste! ¡No podemos decir eso! Bueno, no, 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 entonces, el hotel está bien, entonces. El hotel me encanta. Ah, te encanta. Muy bueno, muchas peleas, Pampita Divina ahí, muy bien, todo muy lindo, muchas peleas, está bueno, hay que verlo, chicos. Es verdad, es verdad que te pusieron una prueba y dijiste, no, esto yo no. No, no, eso no es verdad, no, hice todas las pruebas, sí, me costaban, pero bueno. Ah, tuviste que ver. Sí, sí, me esforcé, bastante difíciles son las pruebas, pero más de hombre, ¿no? Un poco más de hombre. No, 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 yo vi, yo vi, yo vi algo ahí y supe que en una dijiste, ¿cómo yo esto no lo hago? No, 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 y eran difíciles, pero bueno, hice lo que pude, chicos. Decime una cosa, ¿te llevaste bien, por ejemplo, con Abigail Pereira? Sí, súper, muy copada ella, sí, 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 con todos, yo me llevo bien con todo el mundo. Pero ella estaba en un momento en tu equipo. Ella estaba en mi equipo, sí, así es. Ahí está. No, muy copada, la verdad, sí, buena onda, buena onda. Y le gusta polemizar, ¿qué es lo que hablan así, como lo que no sale al aire? Hay muchas cosas, no sé si van a salir al aire, pero muy picantes en esta temporada. Muchas peleas, mucho odio, más que la primera, así que lo tienen que ver, es mejor que Gran Hermano, chicos. Así que prendete al 13. ¿Está cargado entonces de polémica, de discusión? Polémica, discusiones, odio, mucho odio, suspenso. Y alguno que otro romance, por ahí hay gente que se enamora, pero raris. Sí, todo, todo, todo. Perdón, 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 pero eso de que hay enamoramientos y chichoneos, ¿se puede decir más chichoneo que amor? Sí, hay alguna cosita, pero no como la primera temporada, ¿viste? Sí, pero sí, alguna cosita, eh. ¿Estás hablando de ti? No, de mí no, yo estoy en pareja, no, no, y menos... ¿Por eso? ¿Cómo está en pareja? ¿Cómo es que nace un torresero? Bueno, no importa, yo no hablo de mi vida. Pero no, no, no me gusta, nunca saldría con alguien en un reality. Pero bueno, otra gente que lo hace, así que van a tener que ver el hotel, chicos. Pero entonces tú, entonces confirmamos que no te separás. No, no les voy a contar bien, pero... Sigo con mi novio, sí. Sí, sí, sí. ¿Y el homicidio se debe a esta reconciliación? Esto no, Luke, me encanta. ¿Te gusta? ¿Me queda bien? Sí. ¿Y a él le gustó? ¿Le gusta? Sí, sí, está enamorado de mí, obvio. No, 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 ya estamos bien, estamos bien, enamorados, felices. No voy a contestar de nada. Lo importante es que estamos bien, hay amor, chicos. Hay reconciliación y hubo muchos mimos que... porque te vemos preciosa. ¡Ay, gracias! ¿Hubo reconciliación? Sí, pero yo estoy linda siempre. Bueno. Sos linda, sos linda. ¿Un qué? Pero hijos, chicos. No, perdón, pero no. Quizás a los 40 años. Falta mucho. Falta mucho, soy muy joven todavía. No, no, ahora quiero disfrutar la vida, champagne, joda. ¡Playa! Bueno, y esta noche, participada de esta cena maravillosa que vamos a tener. Voy a estar en el evento con Fabián, acá mi amigo, mi amiga. Así que bueno, ahí vamos a estar, disfrutando la noche. Disfrutando la noche, compartiendo con muchos amigos y además haciendo una acción solidaria, que eso es lo que está bueno. Así es, muy, muy importante, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Te puedo preguntar si vas a cantar hoy? ¿Yo? ¿Cantar? Mi tema, champagne. ¿Y por eso? ¿Por eso? ¿Te gustó? Hacemos un champagne shower, ¿qué te parece? ¡Ah! ¿Tiramos champagne? Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Te gusta? Bueno, divertirse entonces. Unos días en Punta del Este, pasarlo bien, con amigos, lindos amigos. Y además, y además, quien le diga, quien le diga que ahí nos cuente algo más sobre ese corazón que estuvo herido y que ahora está recompuesto. Ok, dale, les voy a contar. Y estoy viendo dos, tres días más. Sí, 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 sí. Muchas gracias, chicos, los quiero. ¡Buen año! Bueno, ahí estaba Charlotte Rubísima. Como verán que está en la playa, contó medio hotel de los famosos, contó que se fue, que volvió, que hubo romance, que hay mucha pelea, que es cierto. Ahí me contaron los productores que están grabando el programa esta mañana, que se sorprendieron por el nivel de violencia de algunos participantes. Verbal y de la otra, bueno, ya contamos que hubo un expulsado, que es el hermano de Majo Martino, que se va a ver más adelante, todo lo que pasó. Hay que ver cómo lo cuentan. Y ahí se explicará, y hay que ver cómo lo cuentan. El problema es que los famosos no pueden hablar, se supone. Bueno, salvo Charlotte, que habló sin ningún problema, porque tienen confidencialidad firmada y esto... ¿Y qué pasa ante esta situación? No, no va a pasar nada, es Argentina. No, claro, tenés razón. Está Cristina suelta, ¿qué va a pasar? Nada. Pero creo que legalmente podrían iniciar acciones legales por romper la confidencialidad. Sí, pero no sé, hasta dónde, hasta dónde. Pero bueno, esta ya nos contó la mitad del reality, contó que hay repechaje, que ayer lo decíamos también, que hay ocho que vuelven a entrar.